¡Hola! Y bienvenidos a la primera unidad de Descubre el Español. Soy el señor Martínez. En esta primera semana, vamos a aprender saludos y despedidas. Para ello, acompañaremos a Ana y a su hermano Charlie en su viaje por México. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Adiós! Ana y Charlie son dos niños de los Estados Unidos a quienes les gusta coleccionar fotos y recuerdos de sus viajes. Pero antes de viajar con ellos, recordemos que en español decimos ¡Hola! para saludar y para despedirnos, basta con mover la mano y decir ¡Adiós! El primer país que vamos a visitar con Ana y Charlie es México. La plaza principal de esta ciudad se llama El Zócalo. En El Zócalo, vamos a ver a Ana y Charlie junto a Tomás, un niño mexicano. Buenos días, yo soy Charlie. Hola, yo soy Ana. Yo soy Tomás. Vamos a practicar diferentes saludos y despedidas. Para saludar decimos ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y para despedirnos, ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Otras palabras importantes que debemos aprender son Día Tarde Noche Ahora vamos a visitar las pirámides. En México hay pirámides muy antiguas. Aquí mostraremos la pirámide de Chichen Itza. Cada lado de una pirámide muestra un triángulo. Las pirámides son antiguas estructuras que se construyeron en distintas partes del mundo como Egipto y México. Las pirámides se construyeron para ceremonias religiosas y como tumbas. Vamos a la pirámide de Chichen Itza con nuestros amigos. Pero antes, debemos practicar estos nuevos saludos. Buenos días Buenas tardes Buenas noches ¡Buenos días! Yo soy Pilar Hola, yo soy Ana Yo soy Tomás Gracias por visitar las pirámides Adiós, Pilar ¡Hasta luego! Antes de terminar por hoy, vamos a repasar los saludos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a repasar las despedidas Adiós Hasta luego Nos vemos También vamos a repasar estas palabras Día Tarde Noche Y para que sean buenos, decimos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Esto es todo por hoy No olviden repasar lo aprendido y practicar el español con los amigos Hasta luego Adiós 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 Adiós